... Ok señores, aquí estamos en la parte oeste, los jardines imperiales del palacio imperial, valga la redundancia. Esta es la única parte que está accesible para los mortales comunes y corrientes como yo, o como ese señor japonés que va ahí, o como ese yankee imperialista que viene por ese lado con los demás. Entonces, cabe destacar que el palacio imperial, en la casa del emperador obviamente va, ahí vive y no se puede entrar, o sea al emperador no se le puede ver. ¿Por qué habría una persona de ir a ver al emperador? ¿Verdad? Entonces, aquí yo me encuentro con mis amigas Tomoko y la sensei Ai, que en este momento se movieron hacia el baño, por ahí vienen ya. Entonces señores, el lado oeste de los jardines imperiales, espero que les guste, ahí vienen mis amigas ya, lindas personas las dos. Gracias por ver el video, ellos van a ver, ellos van a ver, ellos van a ver. ¡Hola! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Tokio! ¡NiPhone! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Ok!